Me voy pa' Cali Atrapé un vuelo de Bogotá a Cali en 99 mil pesos Ida y vuelta El trayecto sale en 49 mil Increíble Les voy a mostrar paso a paso como lo hice Para que ustedes puedan hacerlo también La idea de este video es Uno, anunciar que voy para Cali Y dos, enseñarles como atrapar los vuelos baratos Porque acabo de subir esto acá a mi Instagram Y llegaron muchos mensajes de vecinoskis diciendo No, eso no puede ser Te están engañando Pero no, no es así Me cobraron 99 mil 800 pesos Para un vuelo de ida y vuelta a Cali Acá en Colombia tenemos 5 aerolíneas principales Avianca, Latam, Satena, Easy Fly y Viva Air Yo voy a volar con Viva Y ojo, no me están pagando ni patrocinando nada Eso estoy contando por mi propia cuenta Porque quiero enseñar a los extranjeros Y también a los colombianos Que viajar dentro de Colombia no es costoso Es posible Viva Air es una aerolínea low cost De bajo costo, ¿se dice? Bajo costo En Europa tenemos Ryanair y EasyJet En los Estados Unidos hay Spirit Airlines o Southwest Y en Colombia tenemos Viva Algunas personas me dijeron en Instagram Viva Air es Chiva Air ¿Cómo puedes volar con esa aerolínea? Y es como en Colombia y en Latinoamérica Pero mucho en Colombia hay estigma sobre las aerolíneas baratas Y después me dicen Oye, Stash, tú sí conoces mucho más de Colombia que yo Y yo que soy colombiano no conozco tanto como tú Es porque nosotros holandeses somos El que entendió, entendió Nos gustan las promociones Paga dos, lleva tres Los descuentos Puede ser que esas aerolíneas no son de alta gama Que son baratas Pero gracias a este tipo de aerolíneas Conozco todo de Colombia Recuerden que muchos de los vuelos baratos Salen en temporada baja Primero les voy a mostrar la factura de mi vuelo Para que no piensan que estoy engañando Cálculo de tarifa De Bogotá a Cali y de Cali a Bogotá Está el precio del vuelo Sobrecargos, impuestos, administrativo Todo, todo, todo Y al final 99 mil pesos, 800 Son 26 dólares O en euros como 24 Es regalado, es regalado Ahora el paso a paso De como lo atrapé hoy mismo Como buen holandés Siempre estoy mirando las promociones En todas las páginas de las aerolíneas Y lo que vi hoy Que dice vuelos desde 49 mil pesos Compra ya Y acá abajo Están las fechas Y los precios de los vuelos Y vi Bogotá a Cali 49 mil En diciembre Listo Vamos a buscar Bogotá y Quito No Bogotá a Cali Para el 4 de diciembre era Y digamos un fin de semana Vamos un fin de semana Aquí está buscando vuelos Aquí está buscando vuelos Y acá salen Toda la semana Marica mira Toda la semana 49 mil Digamos que no vamos un viernes Ok Aquí están las tarifas Esta está más costosa Y esta está la más barata A las 4 y media de la tarde Y acá Póngame cuidado Cuando le damos click Al precio del vuelo Nos aparecen 3 Como combos 3 vainas Yo siempre Como buen holandés Escojo el más barato El vuelo Que está en 49 mil pesos Solo es el vuelo No trae nada más No hay maleta No puedes escoger tu silla Ni nada Y estos son también unos mensajes Que me llegaron Que estás ¿Cómo así vas a viajar sin maleta? ¿Cuál maleta? Me llevo unos esqueletos Chanclas Bermudas Y ya ¿Qué más voy a hacer 3 días en Cali? No es que me voy a Rusia Donde tengo que usar suéteres Chaquetas No Son 3 días en una ciudad caliente Tú no necesitas Una maleta de ropa No sé Yo nunca viajo con una maleta Solo si es para mucho tiempo Si voy a otro país Allá si pago la maleta Como buen colombiano Acá está mi moral de toto Entonces Continuar Acá es donde muchos tienen problemas Las sillas Yo nunca escojo la silla No gracias No gracias No gracias No gracias No quiero maleta Y acá es donde mucha gente se pierde Porque dicen Oiga Ya me aparece en 200 y pico mil pesos el vuelo ¿Dónde está la promoción? Es que tenemos que apagar todo Apagar Apagar Asignación de sillas Hay personas que dicen No pero Mira yo viajo con mi pareja No quiero estar en el avión Al lado de una persona extraña ¿A quién le importa? Si es un vuelo de 40 minutos O una hora Eso no importa Yo viajé con mi mamá Fuimos a Santa Marta A Cartagena A Riohacha En esa aerolínea Y nunca pagamos por la asignación de sillas Y yo dije a mi mamá Mamá pero no quieres estar al lado mío Y me dijo Estoy acá todos los días contigo al lado tuyo Dame 40 minutos para estar solita Continuamos Continuar Y acá vamos a poner los nombres Raisa ¿Qué le coloco para Raisa? Porque tiene barba Bueno Y la última página es del pago Mira Pasajeros Raisa Los que no saben quién es Raisa Uy Tienen que ver los videos en Instagram Son videos súper chistosos Y ya Le escoges cómo quieres pagar Y aquí aparece todo Accepto los términos Así se atrapan los vuelos baratos Y así Con 100 mil pesos Te vas Un fin de semana para Cali Para Medellín Cartagena Santa Marta Siempre hay vuelos baratos Para atrapar Y quiero ir a Cali Porque no conozco bien Yo he ido una vez a Cali Estuvo allá un día Y fue hace muchos años Entonces toca repetirlo Y toca hacer un encuentro Con mis vecinosquis de Cali Tienen que estar pendientes de Instagram Porque allá es donde siempre anuncio los encuentros Nos vemos en Cali en tres semanas Y nos vemos pronto Con un nuevo video Del ruso holandés Colombiano En Colombia Nos vemos Nos vemos